Conforme pasa el tiempo me di cuenta Que la vida es cara y te cobrará las cuentas Bubba revienta, mis sentidos argumentan Que el corazón sonríe cuando estás contenta Así que atenta, lenta, quítate tu vestimenta Labio sabor a menta, así que intenta y si no inventa Ven, mis sentidos van libres si es contigo Y no te prometo felicidad porque no va conmigo Dios Es testigo que se extinguió la flama Que por más que falle ella aún me llama Podría decirse que me ama Pero solo la veo para irme con ella Abrió directo a la cama Sorry mama, me cagan los dramas Y prefiero volar buscando una bolsa más de ramas Sinceramente no encontré ningún pretexto Solo desahogarme y ser lo más sincero en mis textos Por cierto una lágrima más convertida en lienzo Me pongo tenso, se pone intenso Tiro misión si la cuadra está caliente Nunca he sido un cobarde ni me siento un puto valiente Cantó para mi gente algo diferente Soy un demente reservado e inteligente Ya mero 20 pero me siento con 30 encima Muero cada que escribo y revivo con cada rima Desde el Distrito Federal, carnal Hasta Mérida, Yucatán Saludos a mis homies por allá Como al bimbo A mis homies, a los del barrio A los Uribe, a mi carnal, a mi familia Acá en Mérida, Yucatán Saludos al JP, al Nastia, al Ismael Al Warrior A mis carnalitos que andan tirando cana también ahí, carnal Saludos a todos Habitación 414 Sigue rifando Yeah, yeah 2016 Yeah